... Esta mañana donde vamos a celebrar el inicio de las actividades que se han programado con motivo del Día de la Diabetes, el 14 de noviembre, que se celebra todos los años. Este año, como bien dirá su presidente con la lectura del manifiesto, dedicado sobre todo a la educación para proteger el futuro y la importancia de la formación, del asesoramiento para los enfermos, familiares y también para todas las administraciones e instituciones que tenemos que colaborar para que tengáis un futuro mucho mejor. Se estima que en Cartagena y Comarca hay 30.000 personas que padecen diabetes y cerca de 10.000, me decía el presidente, desconocen que tienen diabetes. Por tanto, es tan importante esa formación y ese asesoramiento. Desearos que tengáis una muy buena marcha de los 10.000 pasos y que sigamos estando todos unidos trabajando en esa formación necesaria y en esos hábitos saludables necesarios para prevenir la diabetes. Buenos días a todos, a todas y muchas gracias por vuestra asistencia y por acompañarnos un año más en esta marcha solidaria de los 10.000 pasos unidos por la diabetes con la que pretendemos dar visibilidad y concienciar al conjunto de la sociedad sobre esta enfermedad crónica que afecta a casi un 10% de la población. Por eso decía Noelia, nuestra alcaldesa, que en Cartagena hay alrededor de 30.000 personas. Pero lo grave es que de ese 10% hay casi un 50% más de un 40% que lo desconoce. Y la verdad que es un problema. Es preocupante porque están sin diagnosticar y sin tratamiento alguno y esto les puede tener la consecuencia de agravar a largo plazo. Y entonces vendrán las complicaciones. Por ello, para hoy, la Federación Internacional, hoy es el 14 de noviembre, como sabéis, y hoy es el Día Mundial de la Diabetes. La Federación Internacional de la Diabetes ha elegido para este año el lema, sabéis lo que es el lema, educar para proteger el futuro, como ha dicho Noelia, nuestra alcaldesa. La formación y la educación terapéutica es para las personas con diabetes la llave que nos abre las puertas hacia una mejor calidad de vida. Y la herramienta clave para prevenir complicaciones a largo plazo. Es, por tanto, un derecho que cada paciente ha de tener garantizado. Porque el 90% de nuestro tiempo lo destinamos al autocuidado. Y sin conocimiento no podremos tomar las decisiones correctas. Por eso, para cerrar, para cubrir, para poder cumplir correctamente este derecho, lo único que necesitamos es más personal sanitario en nuestros centros de salud, en los hospitales, y más formación para este personal sanitario que a día de hoy anda deportado. La verdad es que ellos hacen lo que pueden, pero son los que son. En ese sentido, nosotros lo que queremos es pedir a los responsables y a las responsables de la gestión sanitaria que vuelque sus esfuerzos para la dotación necesaria de estos profesionales para así mejorar las tasas de diagnóstico y poder dar mayor atención terapéutica. Mientras eso llega, esodicar la Asociación para la Diabetes de Cartagena y Comarca. Por supuesto, vamos a seguir siendo reivindicativos en ese aspecto, pero sin dejar atrás nuestro cometido principal para con la sociedad cartagenera. Bueno, ¿cuál es nuestro cometido? Pues la mayoría lo conocéis. Ir a los coles, a dar charlas, a que los profes entiendan mejor la diabetes para cuando algún compi, alguna persona, padece esta enfermedad, para que no sea un estigma en los colegios. Vamos a asociaciones de mayores, para que los mayores que ya están en una edad, bueno, simplemente por el hecho de la edad, una edad que no... Por ser mayor no tienes por qué tener diabetes, pero tienes un factor de riesgo. Y entonces vamos a explicarles, a hablarles de vida sana y de buenos hábitos. Seguiremos organizando talleres, charlas, conferencias, con ello intentando llenar un hueco que nuestro sistema sanitario aún no puede cubrir, no por falta de ganas, sino por falta de medios, por falta de sanitarios.